Época de helada, ya comenzó a helar, si bien estamos en mayo, yo les voy a explicar cómo es la técnica de poda. Ustedes van a tener que esperar un poquitito más, que caigan dos o tres heladitas más y recién ahí pueden empezar a podar. Recuerden que las rosas se podan en los meses bien fríos, tenemos que tener en cuenta que las tipos arbustivas, como en este caso, se deben podar todos los años. Y lo más importante es que las podas de las rosas deben tener una altura como máximo de 40-30 centímetros. ¿Por qué tan bajitas? Porque eso le va a permitir volver a formar un arbusto nuevo, con ramificaciones nuevas y con mucha floración. Entonces, vamos a tener en cuenta que las vamos a podar bajitas. ¿Qué es importante para organizar una poda de una rosa? Lo primero es tener una tijera que esté bien afilada, que esté limpia, siempre que nosotros pasemos de una rosa a otra rosa, desinfectarla con alcohol o con calor, para evitar que la mancha negra del rosal la traslademos a nuestras otras rosas. Y después, lo más importante es tener en cuenta algo que se llaman yemas, que si ustedes lo observan acá, son estas cositas que se suelen ver en las ramas de las plantas. Por ejemplo, esta que se ve acá también es una yema, por ejemplo. Esta que ya brotó, esta que ya brotó. Sabiendo identificar las yemas es muy sencillo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si no observamos esta marca? Siempre por encima está la yema y por debajo hay una raya. Si ustedes observan bien, bien ahí se ve la rayita que marca donde está la yema. Por lo tanto, si hay una marca, como si lo hubiera cortado, una cicatriz, ahí hay una yema sin problema. Y vamos a ver cómo se podan. Si ustedes observan esta plantita, no tiene un crecimiento demasiado grande. Y la vamos a dejar bajita. ¿Qué es importante saber? Empezar a extraer de la rosa todas las ramas que salen y que por ahí no favorecen a la estructura del arbusto. Fíjense en algo que es importante. ¿Cómo utilizo la tijera de podar? La lámina de corte, la uña. La lámina de corte siempre del lado de la planta, la uña del lado de la rama que voy a cortar. Observamos en esta, para que ustedes presten atención, uña del lado de la rama que va a caer, lámina del lado de la planta que va a quedar. Y los cortes se deben hacer bien al ras. ¿Para qué? Para que tenga mayor cicatrización. Fíjense esto que interesante. El corte lo hicieron demasiado largo, demasiado largo a la yema y por eso se secó. Fíjense en este también. Se hizo un corte muy alto acá y fíjense que el sobrante se secó. Este es un corte mal hecho. Un corte bien hecho es un corte que no tiene mucho espacio donde le va a permitir cicatrizar sin ningún problema. Vamos a ir extrayendo todos los brotes internos. Si es necesario ustedes pueden ir colocando la tijera de acuerdo a necesidad de su comodidad. No importa si la tijera está para arriba o para abajo. Lo importante es esto de la lámina hacia adentro de la planta. Bueno. ¿Esta rosa va a quedar así? No. Fíjense que no contempla esos 40 o 30 centímetros de los que yo le hablaba. Tiene un tamaño superior a eso. Y miren qué importante esto. Acá no se respetó lo de la yema que va hacia el exterior. Siempre cuando uno poda tiene que tener en cuenta que la yema que quede por debajo del corte tiene que mirar hacia afuera. Porque es la primera que va a brotar. Fíjense que acá hicieron todo lo contrario. La yema que quedó afuera está interna. Entonces cuando brotó, brotó hacia adentro. Fíjense, esta es interna, brotó hacia adentro. Estas brotaron hacia adentro. Fíjense que el arbusto en vez de tener esta forma en copa para estar bien aireado, todo lo contrario, brotó hacia adentro enmarañándose. Esta es una poda que se desarrolló en cultivo y está muy mal hecha. Vamos a buscar yemas exteriores. Esta es una yema exterior, fíjense que tiene la raya, a mí me sirve. Dejo unos centímetros por encima de la yema, corto en bisel para abajo. Fíjense que son un centímetro de la yema al corte, un centímetro, no más que eso. Eso es el corte ideal porque eso va a cicatrizar y no se va a secar. Esta va a ser la rama que va a salir y fíjense que va a tener una buena estructura. Acá tengo dos ramas. ¿Qué priorizo? Que se vaya hacia abajo con una rama que está prácticamente seca o priorizo una rama nueva, sana, que tiene una linda yema que sale hacia afuera y que esta no me va a servir para nada. Entonces voy a priorizar la del medio y voy a extraer la que está más hacia afuera. Y acá busco la yema que va a salir hacia afuera de la rama y realizo un corte. Un centímetro, no más, de la yema. No tienen que quedar todas a la misma altura, no necesariamente. Vamos a buscar otra yema que salga hacia afuera. Fíjense que esta tuvo buena intención pero el corte fue desastroso. Por eso es que se secó y ya no me va a servir. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta rosa? Voy a priorizar la rosa, la planta en sí, pero no la altura. Voy a rebajar a esta yema que tengo acá. Bicel hacia adentro para que el agua resbale y caiga no donde está la yema. Y yo acá tengo una rosa. Fíjense que tomo la relación de unos 30-40 centímetros que es lo ideal de una poda de rosas. Uno cuando la ve tiene un tamaño fantástico, cuando la poda la tiene que dejar bajita. Quiero que vean esto. ¿Tiene montaña de tierra esta rosa? No, no tiene montaña de tierra. Por lo general, muchos acostumbran a taparlas con tierra. Esa tierra se usa en el sur de la Argentina, donde nieva, porque lo que hace es proteger esto que se llama injerto. En la provincia de La Pampa, y sobre todo en general en Pico, estamos muy lejanos a que suceda una nevada, muy lejano. Y si nieva, no va a nevar un metro y medio, van a nevar 10 centímetros, 5 centímetros como una bestialidad. Entonces no va a producir un daño considerable en la planta. Si llegase a nevar algún día, con mojar inmediatamente, la nieve se derrite y no quema la planta. Por lo tanto, esa montañita no se debe hacer. Lo único que hacemos con esa montañita es estropear y desmerecer nuestra rosa. Por lo tanto, estamos en época de limpiar y dejar el injerto a la superficie, al aire que respire, que cicatrice y que se mantenga lo más aireado posible. Luego de que nosotros hacemos este tipo de poda, vamos a pulverizar con un fungicida la planta, puede ser químico o puede ser orgánico, y de esa manera vamos a tener las rosas bien podadas y muy florecidas para la primavera siguiente. ¡Gracias!